En una de esas, la Pepona ya tiene entradas todo para seguir todos los partidos de la Copa América. Augusto, vos qué decís. Puede ser, yo también me lo imaginaba quizás en una cancha, en algún lugar donde sería difícil en este estracismo que lo condenó el propio gobierno, ¿no? Su propio gobierno, digamos. Cancha de la Ferrera, algo así. Yo no lo veo muy futbolero. No, por eso mismo. Ah, ah. Como que lo relegaron ahí al lugar que nadie lo va a buscar. Ah, ok, ok. Claro. Bueno, démosle información de cómo viene la mano. Bueno, por eso, porque estamos hablando a una semana exacta del comienzo de la nueva edición de la Copa América. Que en este 2024, llamativamente, se vuelve a hacer en Estados Unidos. No sé si se acuerdan, en 2016, cuando era el centenario de la Copa América, hace menos de 10 años, ya se hizo también. Ahí en el país del soccer, digamos, ¿no? Como le dicen. Que aunque tiene, digamos, un fútbol que de alguna forma está en ascenso, que viene creciendo. Bueno, el tema que no tiene ninguna tradición futbolera. Bueno, no tiene nada. A Lionel ahora, ¿no? Bueno, por eso digo que viene creciendo, ¿no? Y que la liga se va a jerarquizando. Igual no tiene mucha tradición la liga masculina, porque... Ah, tenés razón. Bueno, un buen punto, porque la liga femenina... Mirá cómo te agarré, ¿eh? Son una potencia en fútbol femenino. No, pero la Copa América es masculina esta, justo. Mirá, te metiste con las minas y con Estados Unidos cagaste. Y conté que vimos en el salón. Salón. Listo, listo. Bueno. Dale, empecemos uno. No tenés cansada con uno en paz. No, 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 no. Lo que quería decir es que también lo llamativo es que Estados Unidos es de la CONCACAF, digamos, es otra federación. Pero esto ya viene cambiando hace rato porque, aunque la Copa América históricamente era de la selección sudamericana, ¿no? De la confederación de la CONMEBOL, empezó a cambiar en los noventa, ¿no? Ya en el año noventa y tres fueron invitados a participar por primera vez, seleccionados de otra confederación que fueron México y Estados Unidos. Claro, ¿qué pasaba? La FIFA ya le había asignado a Estados Unidos la sede como mundial, del mundial para mil novecientos noventa y cuatro. Entonces, medio que quería ir preparando el terreno. Y fue una época en la que empezó a empujar al fútbol yanqui para intentar extenderlo, hacer un nuevo mercado. Para una plaza, digamos, potencialmente muy importante en lo comercial, ¿no? Bueno, esta Copa América un poco está pensada como una especie de preámbulo del mundial dos mil veintiséis, que va a ser en sede compartida México-Estados Unidos. ¿Y Canadá? ¿Puede ser? ¿No? Sí, tenés razón. México-Estados Unidos y Canadá. Mira cómo será, pobre Canadá, que menos me ha olvidado. Pero, bueno, justamente, digamos, la presencia de equipos de Norteamérica y Centroamérica se extendió tanto que, bueno, ahora en esta Copa América va a ser la mayor vez que hay participación de otras federaciones. Por ejemplo, nuestra escaloneta va a compartir el grupo con Perú, Chile y Canadá, justamente. Ajá. Ahí los tenemos. Bien. En otros grupos aparecen Costa Rica, México, Jamaica y Panamá. Y, por supuesto, también Estados Unidos, ¿no? Bueno, más allá de una cuestión comercial que es muy evidente, también hay un aspecto deportivo, digamos, ¿no? Porque la realidad es que el fútbol del norte, incluyendo México, que tiene cierta tradición, de alguna forma tiene cierta menos jerarquía. Claro. Y a sus elecciones, como que competir contra Sudamérica, bueno, les sirve de alguna forma para curtirse, ¿no? Claro, ellos, digamos, los levantan mucho más que las selecciones sudamericanas. Claro. Digamos, los haría más competitivos, ¿no? Y acá vamos a ir con dos pases de factura. Atención. En primer lugar, Mbappé. El mes pasado él volvió a insistir con esta cuestión de bajarle el precio al fútbol sudamericano, cuando declaró, antes de que empezara la Eurocopa, ganar la Eurocopa es más complicado que ganar el Mundial. Ah. Y ahora decilo sin llorar. No, 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 no. No, 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 no. Siempre lo mismo este chico. Y sigue insistiendo con eso. Me parece que es una forma de querer levantar su propia tropa, pero... ¿Por quién hinchamos la Eurocopa contra Francia? Entonces aparte... A mí me gusta, qué sé yo, Noruega, pero... Noruega. Está bien, perfecto. ¿Por qué te gusta Noruega? Porque no juega nunca, no calado, qué sé yo. Y bueno, en segundo lugar, otro pase de factura. Bueno, toda persona si falla en el pasado, en el presente y en el futuro, que para referirse a lo relacionado con Estados Unidos, lo denomina como los americanos, ¿no? Que están por esa moda. Ah, los odio. Gente de América es muchísimo más grande que solo Estados Unidos, y el fútbol, ni hablar, ¿no? Es una de las grandes expresiones culturales que lo demuestra. Es muy del pro, del pro yankee, ¿no? Del pro yankee. Sí, sí. Los americanos no piensan de esa manera, los americanos piensan diferente. Claro, además, si supieran, la gente que vive en Estados Unidos, la gente que tiene, digamos, sentido, empatía con el resto de la humanidad, le da mucha vergüenza decirse, cuando se dan cuenta de lo mal que quedan, diciendo americanos. Sí, tiene que ver también con una doctrina de Estados Unidos, decir que América es de ellos, o sea, ellos son los americanos. La verdad, tiene como un origen, digamos, del imperialismo tradicional de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, digamos, para revalorizar, digamos, que creo que tanta falta no hace, pero bueno, hay un hito que se cumplió esta semana, el domingo fue 9 de junio, y se cumplieron 100 años del momento en que Uruguay se consagró campeón del fútbol en los Juegos Olímpicos de París, 1994, ¿no? Fue el primer gran logro del fútbol de América, en un tiempo en el que todavía la FIFA no había logrado organizar un mundial, ¿no? De fútbol, no existían. Medios uruguayos rescataron crónicas europeas de la época, en las que el fútbol olímpico de los años 20 era valorado como un mundial, porque realmente empezaban a competir cada vez más equipos de diversos continentes, y aunque eran pocos equipos, tenía un carácter internacional que lo hacía parecido a un mundial, ¿no? En eso Uruguay se suma dos estrellas por los dos olímpicos. Exactamente, la propia FIFA, sobre la base de esta percepción de la época, reconoce, aceptó considerar el reclamo de Uruguay, que estos títulos olímpicos, 1994 y 1928, valen como mundiales ganados, ¿no? Por eso la de las cuatro estrellas, ¿no? Parte de... hay como una ola de revisionismo en el fútbol, de la era amateur, como para hacer valer más aquella copa, tal otra, a veces es medio debatible, pero en el caso de este de Uruguay yo creo que está bien. Seguro que si perjudica independiente... Nunca perjudica a nadie independiente, pero bueno. Pero en el caso de Uruguay lo va a aceptar. Yo creo que sí, porque me parece que es bastante justo, un poco por esto, ¿no? Este criterio que acepta la FIFA, pero además porque los uruguayos venían de ser campeones de lo que fue su tercera copa, que fue la de 1923, donde le ganaron la final a Argentina, que era la otra gran presencia del fútbol sudamericano, era el gran rival del momento. Y bueno, Uruguay ahí en esos años 20 con una etapa de gloria impresionante que terminó organizando y ganando el primer mundial de la historia, que fue 1930, ¿no? Para cerrar algunas curiosidades del campeón olímpico de 1924, ¿no? A ver. Uno, el Comité Olímpico Uruguayo no tenía en sus planes llevar a la selección de fútbol. No es que no se interesa el fútbol, todavía estaba muy en formación en todo el continente. Entonces, ¿qué pasó? El presidente de la propia Asociación Uruguaya del Fútbol hipotecó su casa, imaginen esto ahora, ¿no? Para viajar a París, no, 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 como crees, él puso su plata, y para entrevistarse con el varón de Cubertín, que era el creador de los Juegos Olímpicos Modernos, y con Jules Rimet, que era el presidente de la FIFA, el primer presidente de FIFA, y bueno, digamos, con el argumento de que Uruguay era el campeón reciente y que venía, digamos, era un equipo muy en alza, que mereció un lugar. Ellos lo aceptaron y realmente tuvo gran criterio, porque los equipos europeos, cuando llegó a Uruguay, que fue el único americano, no esperaban realmente gran desempeño. Yugoslavia era el primer rival que tenían, y la verdad que ni se calentaron en averiguar cómo jugaba Uruguay. Incluso habían hecho una gira donde ganaron nueve partidos seguidos, ni se enteraron. Bueno, Yugoslavia terminó perdiendo 7 a 0 en ese partido debut, ¿no? Bueno, para resumirlo, finalmente Uruguay termina saliendo campeón en un partido contra Suiza, pero el gráfico rescata algo muy interesante, que es que después hacen una ceremonia donde acuden 100.000 personas en Montevideo a recibir a los campeones, ¿no? Un montón. Para la época un montón. Para la época una población que en aquel momento era poco más de un millón de personas. El 10%. En proporción era un montón. Fue una fiesta impresionante. El gráfico tomó nota de esa fiesta. Entonces, cuando hacen una cena, digamos, como de agasajo en agosto de 1924, un cronista del gráfico va a entrevistar al capitán y él le dice, por intermedio del gráfico, magnífica revista deportiva, presento los respectivos saludos del team olímpico uruguayo a nuestros hermanos los argentinos, a quienes recordamos siempre en las jornadas de París, cuando estaban jugando allá, porque Argentina no había podido irle. Pasó lo mismo en el Copa Olimpico, no llegó a Argentina. Así que por la Argentina, por América, hip hip hurra. El campeonato fue también para Argentina, dijo José Nassasi, que era el capitán de esa selección uruguaya. Excelente. Así que bueno, Copa América, siempre por eso quedó un poco, a pesar de rivalidad futbolística, pero hay como un cariño mutuo en el fútbol replatense. Me parece que un poco viene esa época. Así que para demostrarle al mundo lo que es el fútbol de América, ahora vienen a la Copa América porque los revaloriza, pero en su momento fue muy bien ganado, sobre todo por una selección como la de Uruguay. Uruguay en ese salió primero. Sí, sí, salió campeón. ¿Y segundo? Francia. Segundo fue Suiza. Vamos.